Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Si estás aquí es porque quieres que la relación con tu perro sea la mejor y bueno educarle también del mejor modo. Y es por ello que hoy te voy a hablar de los aspectos más importantes que tienes que cubrir con tu perro para asegurar una relación idónea y por supuesto una calidad de vida juntos. Por lo que si estás haciendo alguna de las cosas que te voy a enumerar a continuación, te aconsejo que dejes de hacerla y que le pongas solución a partir de ya. 1. No tener rutina. Los perros son animales de rutinas, adoran las rutinas y gracias a éstas se sienten tranquilos y seguros. Y esto ocurre siempre y cuando tengan una rutina establecida, cuando saben por ejemplo cuál es su horario de alimentación, de paseos, de juegos. Una rutina estable puede además ayudar a controlar ciertos comportamientos no deseados en tu perro. Como podrían ser las conductas destructivas o la ansiedad por separación. Cuando el perro sabe cuándo es un momento de atención, de ejercicio y comida, se quedan mucho más tranquilos y por tanto no aparece esa ansiedad. Y así pues, pues también son menos propensos a ladrar excesivamente o a morder los muebles. Además, la rutina proporciona a la familia la opción de planificar su día a día para que sea algo más efectivo y haya una relación mucho más armoniosa entre el perro y el humano. En resumen, la rutina proporciona seguridad, estructura y bienestar tanto al perro como en la familia, lo que hace que sea una parte muy importante en la vida diaria con ellos. 2. No tener normas ni límites. Si un perro vive contigo sin normas, sin límites y haciendo lo que quiere en el momento que quiere, al final aparecerán conductas no deseadas muy probablemente. Y es que es beneficioso que tu perro tenga normas y límites por diferentes razones. La primera, por seguridad, por la propia seguridad del perro. Y es que establecer normas o límites pueden hacer que el perro pues no sufra accidentes. Se le puede enseñar a que no se debe cruzar la calle cuando estamos parados en un lugar para que, oye, no tenga un accidente. O por ejemplo, que no coma cosas que no deba para que sea algo tóxico. También por control del comportamiento. Las normas claras y fijas hacen que el perro al final se adapte a nuestras necesidades y se comporte como queremos y como deseamos. Y por tanto, que no aparezcan esas conductas no deseadas. Sólo con normas y límites claros podremos controlar el comportamiento del perro. Esto incluye no saltar a las personas desconocidas, no morder cosas que no deba, hacer sus necesidades en el lugar idóneo... Por tanto, establecer unas normas constantes y fijas promueve que el comportamiento sea el deseado y no haya ningún tipo de problema en nuestra relación. Por tanto, también es beneficioso por la relación perro-humano. Establecer límites favorece y fortalece la relación que tengamos con nuestro perro. Porque no se nos puede olvidar que los perros son animales muy jerárquicos. Y necesitan saber quién está a cargo para sentirse seguros y tranquilos. Y es que al establecer límites y normas de manera consciente, el perro tiene y sabe cuál es su lugar, su posición en esta jerarquía. Haciendo esto que la relación con nosotros se vuelva mucho más armoniosa. Y por supuesto también por el bienestar del perro. Y es que los límites y las normas provocan una estructura en el comportamiento del perro que hace que tenga menos estrés, porque sabrá cómo tiene que comportarse según qué situación. 3. No darle ejercicio físico diario a tu perro. Si tu perro resulta que no sale de casa en todo el día o solo sale de paseo una única vez, pues esto no es nada recomendable. Lo ideal es que el perro salga de paseo al menos tres veces al día, que podría ser por la mañana, por la tarde y por la noche. Y es que darle ejercicio físico a tu perro es fundamental por varias razones. La primera, por su salud física. El ejercicio físico regular es fundamental para asegurar esa salud física. Al igual que los humanos, los perros necesitan de un ejercicio físico diario para mantener su musculatura correctamente, para tener un peso ideal, para tener una salud cardiovascular y por supuesto, pues eso, para tener una salud en general óptima. También por el control de peso. El ejercicio físico pues ayuda a controlar el peso de tu perro. Y es que existen múltiples problemas, tanto físico incluso como conductuales, relacionados con la obesidad canina. Y está claro que el ejercicio regular ayuda a quemar calorías y a que tu perro esté sano. Y también no se nos puede olvidar que el ejercicio físico también es estimulación mental. Correr, jugar, explorar nuevos entornos estimulan la mente del perro y evitan el aburrimiento. Y esto, como os podéis imaginar, es fundamental para prevenir problemas de modificación de conducta. Y es que es así. El ejercicio físico también ayuda a prevenir problemas de conductas no deseadas, que pueden surgir a raíz del aburrimiento o la energía acumulada. Los perros que no reciben suficiente ejercicio físico diario se pueden volver muy ansiosos, destructivos e hiperactivos. Por lo que proporcionarle a tu perro ejercicio físico diario es fundamental para consumir esa energía diaria que sea mucho más tranquilo y que así podamos prevenir problemas de conducta no deseadas. Y por supuesto, el ejercicio físico también favorece al vínculo que tengas con tu perro. Y es que el ejercicio físico compartido fortalece el vínculo perro-humano. Y es que pasear juntos, ir al campo juntos, a la playa, correr, hacer ejercicios de agility... Son actividades que fomentan la conexión emocional y la confianza mutua. El cuarto aspecto que también arruina vuestra relación es no tener una comunicación efectiva entre vosotros. Establecer una comunicación clara con tu perro será fundamental para tener una relación sólida con él. Por tanto, usa el lenguaje corporal y sé congruente. Si quieres comunicarle a tu perro que algo que está haciendo no te gusta, no te pongas a reírte. No demuestres que al final eso no te importa cuando realmente te está importando. Por tanto, si algo no te gusta tendrás que mostrarte serio y que sea congruente el mensaje con tu lenguaje no verbal. Y tienes que ser consciente también de tu tono. Si estás diciendo un no, no puede sonar el no afectivo, tiene que sonar serio. Al final no lleva una connotación negativa que es necesaria que aparezca. Y por supuesto, como siempre digo, no te olvides de recompensar, de reforzar las conductas deseadas que aparezcan y que tu perro vaya mostrando. Y claro, también será fundamental que comprendas el lenguaje de tu perro. Porque, por ejemplo, una cola que se mueve rápida y alta no siempre significa felicidad o que el perro está contento. También puede significar nerviosismo o alerta. Por ello será esencial que empieces a observar mucho a tu perro lo que muestra, si está erizado, si ese rabo está bajo, para que veas qué está necesitando tu perro y adaptes tu conducta con respecto a ello. Así pues, será esencial que preces atención a las necesidades de tu perro. Pues cada perro es único, no se nos puede olvidar, y cada perro necesita algo diferente. Y tendrás que adaptar tu comunicación según tu perro. Y por último, una cosa que por supuesto está arruinando vuestra relación es que no seas paciente ni comprensivo. Reconoce que tu perro tiene su propia personalidad, que cada perro es único y a lo mejor tu perro necesita más tiempo para aprender que otro perro. Por tanto, debes ser paciente y darle su tiempo y apoyarle para que poco a poco tu perro vaya aprendiendo. Debes ser comprensivo porque el proceso de aprendizaje requiere de tiempo, de un poco a poco y de generar incluso un hábito. Y es que la paciencia es clave para que el perro se adapte y aprenda poco a poco y a su ritmo y del modo positivo que tanto deseamos para que la actividad sea amena y no sea algo que tu perro no quiera hacer contigo. Y es que tu impaciencia y frustración puede generar emociones negativas ya no solo en ti sino también tu perro y que al final la relación pues se pueda romper. Por tanto, ser comprensivo y paciente ayuda a ambas partes para reducir el estrés y para generar un ambiente idóneo y sano para que el aprendizaje ocurra. Entonces, que no se nos olvide que ser paciente y comprensivo durante el entrenamiento canino facilita el proceso y el aprendizaje. Y por supuesto, aumenta las probabilidades de éxito. Los perros son mucho más receptivos a aprender y se sienten mucho más tranquilos y apoyados. Y esto solo sucede si su dueño muestra una actitud comprensiva de apoyo y paciente. Por tanto, siguiendo todos estos consejos vas a poder fortalecer y mejorar la relación que tengas con tu perro y por supuesto su educación canina. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda o comentarios y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal para poder aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!